Hola, estamos con... Hola, que rima con hola. Hola, ¿de dónde vienes? Yo soy de Holanda, vivo en Amsterdam. Perdón, me llamo Olaf y soy estudiante de español y hago una encuesta de tres preguntas sobre la comida española. ¿Tiene un momento? ¿Cuál es su comida favorita? La pizza. ¿Y cómo? Pues con barbacoa. Perdón, no entiendo. Con barbacoa. Ah, claro. Sí, con salsa barbacoa y carne picada. ¿Le gusta la comida picante también? Un poquito. Un poquito. ¿Y cómo parece paella? ¿Por qué? Sí, la paella me encanta. ¿Es de España? Sí, sí, pero la valenciana. O sea, hay diferencia entre la paella y lo que la gente suele hacer que es arroz amarillo, que simplemente le echan colorante y algún tipo como conejo o marisco, pero no es paella. Muy bien. Vale. ¡Oh! ¿Qué tenemos? ¿Un muñeco aquí? Sí, Elmo. Elmo. Ah, Elmo. Hola, Elmo. ¿Habla? ¿No habla Elmo? No, Elmo no habla. Todavía no. Ah, es que no. Habla holandés. ¿Le gusta cocinar? No mucho. Por eso la pizza le gusta muy mejor. Porque ya está hecha, sí. Sí. Sí, soy mi mala cocinando. Ah, claro. Hola. Hola. Bueno, aquí estamos en el hostal La Villa Soledad con... Soy Spencer. Spencer. Y Spencer es... ¿De dónde es Spencer? ¿De dónde? En Arregliel, en Inglaterra, y vivo en Lanzarote. En Lanzarote. Sí. ¿Cuál es tu favorito postre? El postre favorito de usted. ¿Cuál es? ¿El postre te gusta? El postre. ¿Qué le gusta de postre? 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 ¿De dulce? ¿De dulce? Un arregliel, unas natillas, unas torrijas, unas rosquillas. Rosquillas, arregliel, eso. Muy bien. Hola, perdón. Me llamo Olaf y soy estudiante de español. ¿Cuál es su comida favorita? La tortilla patata. ¿La tortilla patata? Sí. ¿Y por qué? No sé. Es lo que más como. Y prefieres la tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. Con cebolla. Con cebolla. Si no, no es tortilla. Sí. ¿Y usted? A mí no me gusta la tortilla patata, la verdad. No, pero si tengo que comérmela con cebolla, con cebolla. A mí es que no me gusta ni la patata ni el huevo ni nada. Sí. Soy un poquito rara con la tortilla. Ah, sí. Me gusta más la verdura y la cuasta. Ah, claro. Sí, sí. Sí. ¿Podría vivir sin comer carne? Yo creo que no. No? No, yo creo que no. Intenté ser vegetariano de hecho y no conseguí mis objetivos. Porque me sentía muy sin energías, cansada constantemente y el médico me dijo que era por la falta de carne. Ah, necesita la carne. Sí. En mi casa necesito la carne. Ah, claro. Entonces, no podía vivir sin carne. Muchas gracias. De nada. Y que tenga buen día. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es su favorita comida? Sí. Este no tiene problema. Come todo. Teta. Hasta teta. Sí, bueno, sí, eso sí. Esa es el número uno. Luego ya patatas, aquí sí, patatas. Las patatas, aquí sí, también. Somos estudiantes de España y hacemos una encuesta corta de tres preguntas. ¿Tiene un momento? Sí, lo tengo. Gracias. ¿Cuál es tu comida favorita? La paella. La paella. ¿Por qué? Porque es la que más me gusta de todas. Sí. Con carne o mixta? Mixta. Marisco y carne. Gracias. ¿Y le gusta la comida picante? Sí. Un poquito picante. y le gusta el postre no mucho me gusta tomar un café después de la comida un café un café con azúcar con sí azúcar y leche o solo cortado cortado hola brit hola silvia vale siguiente qué tal cómo estás muy bien muy bien vale pues de dónde vienes de qué país y aquí ayer desde edinburgh a madrid ian cómo estás y de dónde eres y ahora estamos con peter hola peter hola cintia peter de qué país eres soy de inglaterra originalmente pero ahora de australia y originalmente de inglaterra de qué parte de inglaterra que está en el noreste guay i'm man hola y estamos con helen verdad no no soy catherine eso catherine hola catherine hola vale de qué de qué país eres soy inglés y es inglesa de qué parte de inglaterra y para ahora vivo en españa a vives en españa en qué parte de la energía hola sí grabamos sí 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 vale estamos con helen verdad helen eres también de inglaterra solía vivir en inglaterra pero ahora vivo en angleterra pero ahora vivo en anglosia en común que catalina 6 vecinas más o menos más o menos oh la villa cómo estás muy bien también y también eres de inglaterra si no se los eeuu de los estados unidos de qué parte de estados unidos del an Jumping arang sinton Viewman en Atlanta, vivo en el campo. Hola, Pete. Hola, Tintia, ¿qué tal estás? ¿Cómo se pronuncia tu apellido? ¿En danés? Sí. Dilo, Gordon. ¿Onda vez? ¡Lustron! Muy bien, Gordon. Entonces, ¿eres danés o eres inglés? No, no. Soy medio danés, medio inglés. Mi padre era de Dinamarca y mi madre es de Inglaterra. Por favor. Vale, ya. ¿Cuál es tu comida española favorita? Paella. Sí. O el cocido. Está buenísimo. ¿No habéis probado? Pues sí, es que el cocido madrileño es el mejor. ¿Con mariscos o con carne? Con carne, con carne mejor. ¿La paella con mariscos? ¿Qué tipo de carne? Pues, yo qué sé, chorizo, panceta... Sí, conejo... Si quieres... A ver, hay gente que le echa, ¿eh? Pero... No, como quieras. Un poco tiquis tiquis, ¿no? Un poco, sí. Sí, sí. Buena. Hola, y estamos con... Jerry. Jerry, ¿de qué país eres? De Inglaterra. De Inglaterra. Sí. Hay muchos ingleses este curso. Sí, sí. Vale, Jerry, ¿y de qué parte de Inglaterra eres? El este de Inglaterra. Cerca de Cambridge. Cambridge. Sí. Cerca de... Sobre cien kilómetros de Londres. ¿Le costa la comida española? Sí, claro. A mí también, yo también. ¿Y a qué o en China? A las diez de la noche. A las diez de la noche? No es posible. En Inglaterra a las seis o así, ¿a qué sí? A las seis o cinco y media. ¿Cuál es tu comido favorito? Marita. Española... La tortilla. La ensaladilla. La tortilla. Tortilla. ¿Y otro? La ensaladilla. La ensaladilla. Aquí... Vale. Estamos con... Estamos con Jerry. Oh, mí. Jerry. Jerry, ya. Es mi marido. Ah, vale, vale. Sois pareja, vale. Sí. Sí, pero soy Wilma. Wilma. Muy bien. Entonces, vivís en el... No, no necesito preguntar de dónde eres. Oh, no. Otra vez. Vale. ¿Eres también de esa zona de Inglaterra, originalmente, o eres de otra zona? Nací en Irlanda de noche. Ah, vale. Y ahora vivimos en Inglaterra, sí, en el sureste. Soy Sara, o Sara en español, Sara en inglés. ¿Qué prefieres aquí? Sara. Sara. Vale. Sara, que no tienes... No tienes hotel. Hoy duermes en la calle, ¿no? No. Sí. Y mañana es mi cumpleaños, así que duermo en la calle. En la calle. Qué buena forma de celebrar entre años. Sí. Depende. ¿Y a qué suele desayunar? ¿A qué hora no? Que hay que hacerle desayunar, ¿verdad? Café, café con tostadas, con tomate. Sí. Sí, lo más típico. Sí. Y si no, en bollería. No huevos. 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 Me gusta mucho la tarta de queso. Sí. Está muy buena. Con la de manzana. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué bebáis normalmente con la comida? Agua. Sí. Para que entre mejor. ¿Con gas o sin gas? Sin gas y gas. ¿Con hielo o sin hielo? Sin hielo. Sin hielo. Sí. Que luego la fría luego... Sí, sí. Te duelen los dientes. Hay que cuidarse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. De nada. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!